Cuéntame Margarita, ¿hace cuánto tiempo estás en el Perú? Hace dos años y medio. Muy bien, ¿y en qué parte de Lima estás viviendo? ¿Cómo así te animaste a venir a Dios hoy? Yo vengo de Chorrillos, del penal de Santa Mónica. Te han dado permiso. He salido hoy, y esta es la prueba, todavía tengo la señal de la vuelta. Bueno, felicitaciones por la libertad. Gracias. Ha salido hoy día del penal. Hoy día has recuperado tu libertad. Sí. Margarita, es un placer tenerte en el escenario de Yo Soy, y ahora queremos escucharte cantar. Dinos con fuerza quién eres y cántanos, por favor. Yo soy Isabel Pantoja. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, Hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos como soy. Hoy, hoy quiero confesar, que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquella esquina, que me gusta, que me gusta el perfume de claveles, y que llevo en el alma Andalucía. Hoy quiero confesar, que estoy algo cansada, de llevar esta estrella que pesa tanto. Madame Step�ration with ansiedad. Que sí lo querías cantar. Que sí lo querías cantar y se nota que has salido con una gana de interpretarlo y lo has interpretado. Lo has cantado muy bien. Yo, Margarita, te he escuchado afinada, te he escuchado con mucha aptitud para el canto No he escuchado el timbre de voz exacto de Isabel Pantoja Y yo te tendría que decir, Ricardo, que físicamente más bien te vería como una Rocío Durcal Que como una Isabel Pantoja De repente, ¿conoces alguna canción de Rocío Durcal? Sí ¿Sí? ¿El coro de alguna? ¿Podemos escucharte? Costumbre ¿Costumbre? ¿Sí? Háblame de ti, cuéntame de tu vida Ahí estamos Me parece muy trabajable el timbre de voz, me parece muy afinada Pero no como Isabel Pantoja, sino como Rocío Durcal ¿Te animas? Ya, sí Yo digo que sí Yo también Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!